La previa, estamos arrancando, estoy viendo ahí, mirá, estoy viendo las figuritas ahí, ¿eh? ¿Puedo ponerle un poquito de música aquí? ¿Vamos a ponerle un poquito de música esta noche de jueves? Gracias, negro. Esta cortina que todo el mundo me pregunta, quiere como ringtone directamente, ¿no? Pero es que si muerta ese, pero por la duda lo digo, es un tema de... tema que lo canta de pretender, se llama No Me Confundas, y esta versión la hizo una correntina, nacida en Cruzú Coatea, que se llama Ida Lizaraz, una gran versión realmente. Bueno, aquí estamos en el penúltimo programa de La Previa, la verdad estoy muy contento, estamos cerrando este capítulo del programa, seguramente en septiembre volveremos con otras novedades, vamos a cambiar el nombre, no sé, pero seguramente vamos a volver aquí, así que es un placer enorme estar con todos ustedes. Noche de jueves, muy buenos invitados en el penúltimo programa, pero además, el jueves que viene vamos a hacer un programa de una hora y media, si nos calentamos le metemos dos horas, desde Tino Café, con un super programa, banda en vivo, invitado, vamos a hacer un despelote, la verdad, vamos a ver como se tiene que ir la previa, con alegría, ¿eh? Bueno, tengo un amigo hoy invitado, ¿eh? Y tenemos dos mujeres, ¿eh? Cada huevo con un estilo diferente, pero seguramente nos van a contar acá, ¿eh? Va a estar el señor José Miguel y Golden, va a estar Majo Leiva, y Florencia de Pomper, la reina nacional de Chambé, que aparte tiene una historia muy particular como cantante, así que vamos a recorrer un poco también su vida. Pero vamos a presentarla, a la que me tiró recién, estamos en la primaria, la señorita Belén Fernández Coutinho, que estamos en la primaria. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Polo? Jodeme que esa joda la hacían en el pío, ¿eh? Obvio. ¿Sí? ¿A quién le tiraban papelitos ustedes en el pío? Y siempre había uno que, el que le iba a la hostilazo. ¿Había un punto ahí? Siempre. ¿La querés decir o no? No. Capaz que está viendo, ¿no? No, acá pobre, no, no, pobre. ¿Cómo es acá pobre? Sí, pobre, todos, 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 mujeres o varones, profesores, todos. ¿Pero a quién le tomamos más de punto? ¿A los hombres o a las mujeres ustedes? Hombre. ¿Sí? ¿Cómo cambió el pío, no? ¿André a un colegio de varones? Claro. ¿Viste que el pío en un colegio de varones? Sí. Éramos cinco mujeres y como 25 varones y juntos siempre fueron los varones. Era mayoría, así que. Bueno, chicos, si alguna vez a ustedes, ¿qué promoción sos vos? Tengo que decirlo. No, no sé, no, bueno. ¿La promoción de la señorita Belén Fernández Coutinho? Soy promoción, si no me equivoco, 05, creo. Bueno, 05. La responsable de los papelitos, de los pinchazos, todo eso. Te están jodiendo acá, Choni, todos los chicos, ¿eh? Bueno, vamos a mostrar lo que tiene. Por supuesto. Muy corto ese vestido. Yo sería tu padre, no te dejo salir bien. ¿Qué es lo que se usa? Mirá qué divino. ¿Qué es lo que se usa? Pero por favor. Divino de María de Cosas Lindas, que está en Quintana 1246. Todo lo que se viene para la nueva temporada lo encontrás en María de Cosas Lindas. Y me hizo un corte que no te diste cuenta, me corté el pelo. Juan M. Martínez me cortó el pelo, me hizo unos mechitos así como un castellito. Muy bueno, me gusta, muy bueno. Un cambio, así que bueno, un beso grande a Juan que siempre nos deja muy lindas. Quiero que le invites al juez que viene. Bueno, le dije, le voy a invitar. Que venga con la tijera, entonces nos agarra todo y ahí. Chau, cambio de look para todos. Chau, ahí en vivo. Nos lookeamos todos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Te vendría bien un cambio de look? No sé, no es que me corto mucho el pelo. ¿Te lavandás o no? ¿Esos looks más modernos? No, más modernos no. Vos ya, va con el ochentoso nomás. Clásico. Tranquilo. Yo sí, clásico. Así como estoy voy a quedar. Bueno, entonces, saludos a toda esa promoción. Por supuesto. Está bueno eso. ¿Uno está viendo el programa en este momento? Vive todo el mundo. Ché, ché, pará. Viven los tuchos, no van a vivir los míos. Vive mierta. Vive mierta esa en la cara. No, mierta es una... Vive mierta, tal cual. Y ya quedan pocos, ¿eh? Ojalá te vemos con esa mentalidad con la señora Mirta. Ojalá, ojalá. Bueno, azul vos especies también aquí en la previa, ¿eh? Y vino con otra onda, ¿eh? ¿Cómo andás, azul? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Una pregunta. ¿Y vos de qué promoción sos? Te apretó el zapato. 99. ¿99? Sí. ¿Viste? ¿Me quieren dejar a...? No, igual, era una curiosidad porque vos estabas... 99. No, Belén. Entonces... No, pero... ¿Por qué estamos acá? ¿Vos qué promoción sos? 2012. ¿Y en qué nos cambian si estamos todos acá? Somos nosotros, somos un equipo de estudiantes, chicos. Exacto. De todas las épocas. Totalmente. Yo trato de afiliarme a ustedes. Vos tenés 20, Belén tiene 22. ¿Estamos? Y vos, 23. Yo, 23. 22. Estamos para acá en bonus track, chicos. 22 en cada pierna tengo. No importa, Belén. Bueno, Azul, mostré la ropa. Mirá, ahí te hacen un primer pedo con los chicos. Como dijo Colo, hoy estoy un poco distinta. Mirá qué divino. Qué hermoso. Súper bronceada también. Ah, me está aprovechando. Me está aprovechando. Me está aprovechando. Muy bien. Hay cosas lindas. Y bueno, me peinó Juan. ¿Sabés qué voy a hacer esta semana? A ver. Antes del último programa, pasar por Juan y cortarme el pelo. A ver qué me dicen. No, aparte quiero que venga. Va, va. Usted, el último programa, inviten. Total, Dino se hace cargo, no hay problema. Vale, bueno, bueno. Vamos a invitar a los que pasaron por la previa. A todos los que pasaron por la previa. No hay ningún problema. Me encantaría, de verdad. Dale, me encantó. Está buena idea. ¿Entraremos todos en Dino? Me parece que igual nos juntamos. No, aparte, estamos en el último programa, pero agradecerle a toda la gente que vino a la previa. Por supuesto. Y la verdad, sinceramente, le pido disculpas a muchos de los que quisimos invitar con el señor Buscemi. Y no fuimos porque hicimos un programa de cuatro meses, nada más. Así es, exacto. Pero Corrientes tiene para invitar a mucha gente. Hoy tenemos una visita del saco, muy majo. Pero la verdad, nos hubiese encantado. Hacemos el programa en los tiempos que tenemos que hacer. Nada más que eso. Y por ahí en septiembre volveremos con otro proyecto. No sé, no te va tan parecido a la previa, pero algo que tenga. Vamos a ver. Así que no lo sé, chicas. Obvio. Yo las banco a las 12. Bueno. Esto es como un pelillo de segunda, chicas. Terminamos todos juntos, directamente. Bueno, ¿tenemos un lindo programa, eh? Por supuesto. Bueno, quiero que pregunten. Está Florencia de Pompel, está Marcoleta, está José Miguel y Oden, mi amigo. Es un poco variadito todos los invitados, así que van a tener mucho que hablar. Y aparte quiero que en el fondo todos vamos para un mismo canal. La pasión de cada uno de nosotros se une en una charla que tampoco somos los capos del Nobel de literatura. Pero bueno. Viste como en el Facebook ahora me siento feliz. ¿Qué es eso? Ay, polo, vos no usás eso. No tengo ni WhatsApp, me venía a hablar a mí. ¿Qué es eso? Estoy estudiando, estoy... Estoy angustiada. Un amigo, un amigo está en el lugar que dice Whatsapp. ¿Qué Whatsapp? No, ¿qué Whatsapp? Pensaba que estaban en una marca de remedio, no sé. ¿Vos algún día te vas a hacer Whatsapp? No, no, nunca. ¿Vos estás peor que mi papá? Mirá que mi papá se rehúsa a la tecnología. Mancara... Pero no lo usás. No, ¿cómo no? Quilmes.lucishow.com.arroba.hotmail.gol es el correo. Vamos, una. Tengo 16 años de correo. Ah, bueno. Se las cuento a quién me hizo ese correo. Cuántas historias. Bueno, ya estamos. Chicos, arrancamos con el programa? Dale. Apertura. Tanda. Y se nos quedó con la remera que le regaló, si yo digo, Ramiro Varela, la droga de rugby. La pasamos bien en el reducido, ¿no? Preparate porque ahora se ven las rangy con todo, ¿eh? Y nos metemos en la previa. Dale, vamos. Don't get me wrong. If I'm looking kind of guzzled, I'll see neon lights, whenever you walk by, don't get me wrong. If you say hello and I take a ride, I'm gonna see you the mistaken. If you say hello and I take a ride, I'm gonna see you the mistaken. Don't get me wrong. I'm gonna see you the mistaken. I'm gonna see you the mistaken. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Dónde conocemos un amigo? ¿En qué momento empiezan a ser los hijos? Después de cada encuentro sabemos más lo que queremos y lo que no queremos. Un encuentro puede ser un beso, una confesión, una revelación o la noche de tu vida. ¿Una pelea? Sí, puede ser. También es un encuentro. Pero también lo es una reconciliación. Porque si algo de lindo tienen los encuentros, es que podemos saber dónde empiezan. Pero nunca dónde nos llevan. Nunca dónde terminan. Ahí está la magia. Y ahí está el encanto. Ahí está el famoso sabor del que te hablamos siempre. Nos encontramos por ahí. Hola, soy el súper que está de tu lado. Y tengo estas súper ofertas para todos ustedes. Fideos Nor, presentaciones varias, por 500 gramos, lleve 3 y pague 2. Vení, descubrí el súper que está de tu lado. No te lo imagines, vívilo. Verano 2015, Bonus Track. Viajá a Camboriú desde 5.950 pesos. Canas Vieiras desde 4.800. Garopava desde 4.600. Y Cataratas. Verano 2015, con Bonus Track. Decinar a Camboriú. Decinar a Camboriú. Encontrar a Camboriú. Qué época, por Dios, ¿eh? ¿Cómo bailamos estos temas? Nosotros, ¿no? Bananas, ¿eh? Vos. Yo no bailaba estos temas. Miramos por acá también, amigo, que también... ¿Era de tu época? Sí, ¿cómo vamos a presentar a los invitados primero? Por supuesto. Fuerte aplauso para Majo Leiva en la previa, ¿eh? ¡Claro! Bienvenida, Majo Leiva, de Chaco, ¿eh? A su lado, a su izquierda, ¿eh? La actual reina nacional de Sonamela, señorita de provincia de Pompere, ¿eh? Vamos, silencia, ¿eh? Y a su lado, un amigo de ella, es nuestro amigo, y aparte nos acompaña en este proyecto, el señor José Miguel Irigoden, ¿eh? Señora Bolida 1, este... Y a su lado, su amiga, ¿eh? A su lado. Fuerte aplauso para Azul, y a su lado, Eusebio, y ahí vamos, ¿eh? Y vamos con todo, directamente, ¿eh? Sí, me gusta este plano negro, ¿eh? Muy chesto, ¿eh? Muy televisivo, hasta el vaso también, ¿eh? Bueno, arrancamos con... Comienzo. Bueno, como para los que no la conocen, Majo es una modelo, también ha sido reina, reconocida, chaqueña, por su belleza, y, por supuesto, por la excelente persona que es. Bienvenida, Majo. No, por favor. Y queremos, bueno, que nos cuentes cómo comenzó este año 2015 para vos, en cuanto a tu carrera como modelo. Mira, yo pensaba que cuando tenía a mi bebé ya no iba a trabajar más, pero ella me acompaña, así que me surgieron propuestas para trabajar, sí, trabajando en Buenos Aires, y las aproveché. Comencé por, en enero, Mar del Plata Moda Show, y seguí ahora lo que es Argentina Fashion Week, la semana de la moda en Buenos Aires. Así que, bien. Hice unas cinco pasadas en Argentina Fashion Week, son siete, ocho días, personas, que tenemos que estar ahí pendientes. Bueno, no, yo no pude hacer los castings, pero bueno, la hice por foto, no personalmente, obviamente, porque estoy viviendo en Chaco. Y, nada, sí, comencé con esos desfiles, que la verdad que pensaba que no lo iba a poder hacer, porque estar con una bebé, una hija, no... Tan chiquita. ¿Cuántos años tiene Guine? Siete meses. Muy chiquita. Muy chiquita. La verdad que está espléndida. Se están suicidando un montón ahora. Y dicen, ¿cómo hizo? No, pero sí, de verdad, Mar del Plata es una figura... Increíble. Sí, totalmente, ¿no? Después de una beba tan chiquita quedó fantástica. Gracias, gracias. La verdad que creo que es un poco de genética, y bueno, también, traté de alimentarme bien, y no comer tanta comida chatarra, porque la verdad que esa comida no es que alimenta a los niños, o sea, los bebés cuando están en la panza, entonces, es uno que hace ese cargo de su vida y de otra vida, y tiene que tomar conciencia de que tiene que alimentarse bien, claro. ¿Cuál es tu medias, Mar del Plata? ¿Cuál es tu medias, Mar del Plata? 1 a 75. No, una altura importante. Altura para alta costura. Altura para alta costura. ¿Cuántas costuras esto? Sí. ¿Y arrancaste a los cuantos años, Grupa? A los 19. A los 19. ¿Dónde arrancaste? Eso. Mirá, comencé acá en Chaco y Corrientes. Esta pone una foto, además, ¿no? Es un adiós. Comencé en Chaco y Corrientes. Comencé en Chaco a tomar un curso de moda, digamos, de pasarela, porque yo quería, en realidad, ser reina nacional del algodón. Y terminé, terminé practicando y difilando mucho más en Corrientes, porque acá es como que la moda es como que se difunde un poco más, le dan un poco más de importancia. El gobierno por ahí lo acompaña un poco más con los Viste Corrientes. Sí. Entonces, como que mis prácticas las hice en los Viste Corrientes, bueno, junto a ella, junto a Celeste, junto a Belén, que la verdad que son unas compañías divinas. Siempre que me crucé con ellas fue un placer. No, no es mala onda. No, no, para nada. No, para nada. Para nada. Me tiró un cierre, ¿no? No, mentira. Disculpá, pero estamos viendo en la previa. Qué buenas fotos, Maco. Gracias. Mucha producción metes ahí, ¿no? Sí, sí. Cuando fui a Buenos Aires lo que intentaba hacer era practicar mucho. Entonces, cada propuesta que tenía trataba de hacerlo, de cumplir y de hacerlo más. Muchísimas gráficas porque creo que te ayuda a vos para venderte como modelo. Porque cuando estás en una agencia tenés que tener un book que es como un álbum de fotos. Donde tenés fotos profesionales de todo tipo y eso es lo que la agencia presenta a las campañas, a las productores y ahí es que te eligen. Entonces, trataba de trabajar mucho con la gráfica porque aparte... Esa tapa, ¿eh? Sí, fue, ni bien llegué. Ni bien llegarte a Buenos Aires. Sí, sí. Bueno, especial día de la madre y hoy mamá tiene que ir a 7 meses. Sí, realmente. ¿Cuál fue tu decisión de irte a Buenos Aires a vivir? Bueno, yo estaba trabajando en Chaco y sentí como que había tocado un techo y dije, quiero progresar, quiero ir más allá. Sentía como que ya estaba haciendo mucho de lo mismo y como que querer probar cosas nuevas. Y como me habían ofrecido este techo de Buenos Aires y seguía averiguando y demás. Y entonces dije, bueno, uno tiene que abrirse las puertas también uno solo, ¿viste? Porque no siempre las cosas te lleven de arriba. Entonces, me dije, me mando, me fui a vivir sola a Buenos Aires, hacer casting. ¿Cómo fue esa presa? ¿Eso difícil? ¿Sola a Buenos Aires, ciudad grande? Difícil, difícil. Porque uno se va y yo no tenía a nadie, no tenía un amigo, no tenía familiares, no tenía nadie y uno se va haciendo a poco. Entonces, para mí fue difícil. Aparte que yo me mantenía sola, entonces con los trabajos que yo hacía, pagaba el alquiler, al principio vivía con un amigo. Todas las modelos que van a la capital hacen lo mismo. No es que se van con la plata de sus padres ni nada. Hay muchas que trabajan de varias cosas para poder mantenerse y poder hacer lo que a uno le gusta. Y a vos te dio para hacer el laburo que tenías hacer y te mantenías. Sí, sí, sí. Majo, la verdad que es una chica muy laburadora y muy buena persona. Muy importante, ¿eh? Sí, sí, realmente eso es para recalcar. Es súper solidaria con todas las modelos. Siempre cuando la veo desfilar y trabajar, la verdad que es excelente persona. Gracias, Belén. La verdad que sos... No, es que le vuelvo a los cienos. No, pero está bueno. No, está bueno que lo digas. Son colegas en el... Belén se disfruta de lo que hace y te lo digas así. Y tenés producto, Maspo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ahora me lo contás en un rato, ¿te parece? Bueno, dale, genial. Estuvimos viendo algunas fotos. Bueno, vamos a hablar ahora con Florencia de Pomper, que estuvo un año increíble. Pero, Florencia, ¿vos sos nacida en Corrientes, Capital? Nacida en San Miguel. San Miguel, por eso le doy la pregunta. Sí. ¿Y a los cuantos años viniste a la Capital? Vine cuando terminé el secundario, a los 17 años. ¿Qué querías estudiar ahí cuando? Vine para estudiar odontología, pero más que nada por esa cuestión de que había que hacer algo distinto a la música. Porque querías cantar. Tu mamá me encanta, ¿no? Toda mi familia, mis tíos, todos son músicos, chamameceros. Y yo ahora sé eso desde muy chiquita. Mi primer escenario fue a los cuatro años. ¿Cuatro años? Cuatro años. Sí, me encantaba, o sea, el lugar donde yo más disfruto justamente el escenario, ese contacto, esa comunicación frecuente con la gente. Era lo que yo más amaba, pero había que estudiar algo distinto. La música tenía que ser un hobby nada más. Bueno, llegué acá y me di cuenta que no, que la música era lo que a mí me mantenía viva realmente. Me metí al Instituto de Música. Terminé una Tecnicatura en Canto. Ahora estoy en el Profesorado de Música. Y bueno, gracias a Dios con todas las cosas que fueron surgiendo a lo largo de estos años. Disculpame, ahí estamos viendo imágenes de Florencia. Cuando arrancaste, ¿cuál fue tu primera actuación en Corrientes? Digo, ¿con tu mamá? ¿Arrancaste con tu mamá primero o...? Sí, al principio mamá me acompañó mucho, me acuerdo que nuestras primeras actuaciones era cantar un par de temas cada una y después cerrar con algo a dúo. Y sí, ella fue una gran compañía para mí, haber recorrido los bares de acá de Corrientes, me acuerdo que había un programa del Ministerio de Turismo, creo que era, chamamita itinerante, entonces íbamos en todos los bares. Pero pasábamos más. Sí, genial, genial, porque fueron cosas que me fueron formando como artista, porque aparte también venir de un pueblo era cantar porque simplemente traje el don, mi voz no estaba educada, entonces recién desde acá pude venir, estudiar, conocer mi cuerpo, aprender a cuidar mi voz. Claro, porque el cantante su instrumento está dentro de uno, así que es muy complicado. Tiene que haber una armonía en todo, ¿no? Totalmente, sí, sí. Y bueno, después me fui metiendo en otras ramas artísticas como fue el teatro. ¿Qué hiciste? Y en teatro me metí en un musical, hice un casting, y justamente me tocó el papel protagónico, el papel de Bella. Y bueno, fue también un gran desafío porque aparte de cantar, que era algo para mí muy natural. Pero bueno, ¿se estrenó acá en el teatro? Se estrenó en el teatro Vera, sí, en el video Miranda. Ah, hiciste un teatro con Natalia. Exactamente. Ahí están imágenes, eso fue una pequeña muestra que hicimos fines del 2013, y el año pasado se hizo el gran estreno con la dirección de Natalia Rodríguez y Alejandro Barbosa. Sí, Natalia nos vino a contar eso. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, se vienen nuevas funciones también en abril. Debe ser un placer, Florencia. Digo, no se desabran en el teatro con la gente. Sí, totalmente. Pero aparte todo el trabajo que se llevó, porque tuvimos un año y medio de preparación, la verdad que fue un gran trabajo para Natalia y para Ale agarrar... Si le falta un extra, avíseme, me meto una noche por lo menos. Ahí tengo que ser en el teatro. A ver, respondo, de alguno de los delitos. Y me voy a salvar, no sé, eh. Con la canceta de Boca o cualquier cosa, no sé. No, de Boca no. ¿Vos qué equipo sos? River, por supuesto. ¿Cómo va River? Viene más o menos ahora. Me gusta eso porque... ¿sos de carácter, Boca? Sí. Parece que no, pero sí. Chicos. Virgo. Ah, tiene carácter. Tiene carácter. Tiene carácter. Una chica con carácter. Y eso que se vino en enero, justamente. ¿Cómo decidiste presentarte, digamos? ¿Fue algo que lo querías de antemano o ahora de grande? No, en realidad fue algo que más que nada mis amigos me venían diciendo ya hace varios años, pero sinceramente yo no me sentía con ese don, digamos, de reina, ¿no? Porque, no sé. Esa seguridad que no tiene que tener. Claro. Siempre, por ejemplo, las veo a ustedes súper espléndidas. Te voy a decir más de la experiencia, ¿no? Te voy a decir más de la experiencia, ¿no? Tú noches. Tú noches. Noches. Noches de enero. Noches de enero. Estuve ahí viendo Teatro Veras. Sí, pues. Pero bueno, con esto del chamamé, como que me sentía, fue lo que me dio la seguridad, la parte cultural y demás, porque es algo que yo, como les contaba, abrazos de tan chiquita, algo tan cotidiano y natural para mí, que dije, bueno, me animo, vemos qué pasa. Y bueno, Dios me bendijo con la corona. Aparte, este año también cumplo yo 25, así que también mi cumple es de plata. Qué lindo. Pero iba a decirlo, sí, pero era azul. ¿Cómo fue eso de salir reina? ¿Cuál fue, no sé, cómo te sentiste después de eso? Si bien era lo que vos quería, ¿cómo fue el después de eso? El hecho de ser reina, no solamente ser cantante, sino reconocida como reina en otros lugares. Claro, sí, bueno, fue fuerte y fue un cambio también en mi vida, porque fue mi primera fiesta nacional del chamamé, donde tuve que estar las 10 noches como reina, aparte ir a los actos que teníamos durante la mañana, aparte ir a ensayar con los chicos que me acompañan, porque tenía también mi presentación. Entonces, más que nada, bueno, esa fue mi presentación de este año, justamente. Ay, qué divina. Buen lugar y Florencia, ¿ah? Me encanta. Jesús Pucheta siempre está pendiente de mi imagen. Adorable. Así que un beso para él. Y sí, fue fuerte en eso, y también la exposición que tuve de un día al otro, porque si bien venía desarrollando una carrera como artista, nunca había estado tan expuesta. Tuve miedo, como dice José, y también, por supuesto. Dos semanas antes. ¿Cómo hablaste con esto, José? Dos semanas antes estábamos hablando. Contame las intimidades de cómo una... No sé qué hacerme, yo no sé qué hacer. ¿En el caso de Florencia? No sé, no quiero. Tengo miedo, no voy a salirme. Y sí, bueno, padre. Tenía muchas integridades. Todas las chicas pasan por esa etapa. Es normal. Creo que es así. Sí, creo que sí. Todas dicen en el mismo bolsito. No, voy a salir. No, no, no. Pasa que uno ve a las demás chicas y cuando se presentan... Y es como que las ves mucho más lindas, más altas. Me pasó a mí cuando me presenté para la fiesta nacional del algodón, que era la única morocha y eran todas rubias. Y yo decía a mi novio, pero amor, son todas rubios, ojos verdes. Le decía, yo soy la única morocha. ¿Y quién ganó? La morocha. La que resaltaba. Sí, pero por eso digo que pasa que la inseguridad por ahí es de uno mismo, que siempre se lo plantea a uno. Tal cual. Es un miedo que tenemos todas las mujeres. Está bueno. A las que ganan hay que... Creo que se disfruta la noche soñada. Sí. Después vienen cosas importantes, pero la vida continúa. Totalmente. Obvio. Querés cantar. Me parece, Flor, vos el día de mañana entrar en la corona siendo cantante, Paco seguirá siendo modelando. Me parece que es una noche buena, pero no se quedan ahí, siguen en otras cosas, ¿no? Totalmente. Por ahí dicen, che, viene la reina y como que... ¿Y qué representa para vos ser reina? O sea, ¿cómo asumís esa responsabilidad? Bueno, yo siento que en este caso me toca llevar un pedazo de corriente a todos los lugares donde voy, que si bien venía aportando mi granito de arena como cantante, porque gracias a Dios pude recorrer muchos lugares llevando el chamamé. Pero ahora sí, es como oficialmente sos la soberana, exactamente, la que lleva corrientes a todos lados. Y como ahí le decía Majo también, por ahí me toca que me invitan que vaya como cantante. Claro. Porque todos quieren que las reinas estén en algún evento y que quizás voy sin corona, pero también voy a cantar. Bueno, más que nada eso, para mí es un orgullo muy grande poder llevar a mi provincia, poder llevar un pedacito de mi pueblo también, porque San Miguel está presente en cada canción que canto. Y bueno, y eso simplemente. Y ojalá se venga un año muy lindo, como ya hemos vivido muchas cosas maravillosas durante estos poquitos meses que me tocó llevar la corona. Y tanto cariño también de la gente. Eso es genial, eso es genial. Hablando de dónde estuviste, viajaste a San Juan, ¿no es cierto? Fuimos a San Juan, a la Fiesta Nacional del Sol. Exacto. Una experiencia hermosa, porque aparte me tocó el cortejo de plata, de ahora en más como este año es la edición de plata del chamamé. Vamos la reina con su Yerokuyara, que es Cayo Fernández. Y aparte van los personajes de plata, que este año se llevó a la Tarahui, al yacaré y al gaucho de plata. Y bueno, a mí me tocó ir en el carro cantando. No iba con ellos, sino iba cantando, entonces era conjugar eso del saludo y el canto a la vez. Y bueno, fue en San Juan, en el acto con el Ministro de Turismo, que hicimos un intercambio de obsequios. Y después ahí de San Juan nomás fuimos a Buenos Aires a grabar para un programa Ideas del Sur. Bailamos con el grupo Amboé. Estuve con la cuñata ahí, Porá, de Muruguyá, María Florencia Ferreira. Y con Florencia Mendoza, que fue reina nacional del chamamé en 2011. Y los Yerokuy, bueno, Cayo Fernández, Ramiro Saracho y Juan Carlos Godoy. Así que desplegamos un poquito de danza en Ideas del Sur. Es muy completa. Sí, nosotros tenemos que hacer un grupo de algo, un cuarteto, algo. Algo tenemos reggaetón, podemos bailar. Yo me estoy perdiendo, José. El primer año no hay que coincide que la reina canta, por hecho... Ah, sí, elegí a la reina nacional del chamamé. Muy bien, muy bien. Y Yerokuyá también, que descallo, toca la guitarra de canto también. Una combinación perfecta. Ahí te doy el pie a vos. Van a estar en bolita uno, los chicos. Sí, ya estuvieron. Bueno, pero este año... Sí, ya estamos siempre. Bueno, José Miguel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿cuántos han estado cumpliendo bolita uno de este año? La otra vez hablamos en la red. Siete años, ¿no? No sé. Qué barro, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se viene el aniversario? Que es el extrañado. Si algo se puede adelantar. Algo. Siempre rodeado de reinas él. Ah, no. Siempre en buena compañía. El VIP de bolita uno lo tiene nada más, ¿eh? Hay que reconocerlo. Todo reinas. Todo reinas. Solo reinas. Las reinas, si uno lo puede captar, son muy especiales y te devuelven mucho, mucho cariño. Sí, tiene mucho que ver, ¿eh? Muy, muy por lo contrario de lo que muchos piensan, que dicen, no, que es una creída, que... No, porque es reina... Que no me entere, que no me entere que a las reinas le tratan mal a alguien, porque si no... Vos los van a enojar. No, no, no. Vos lo lograste que los jueves se haga un clásico, ¿eh? Con una experiencia que venía. Vos venías de... Estuviste en todos los boliches acá. Sí, sí. ¿Dónde arrancaste vos en Magnesio? Magnesio. Magnesio. Uh, pero eso es medio viejito. ¿Te acuerdas el desfile de Quintaro Mandino? Era muy chiquito. Era muy chiquito. Era muy chiquito, era muy chiquito. Era muy chiquito Magnesio, ¿eh? Muy chiquito Magnesio, ¿eh? Ya todavía tenía siete años. Era lo más. Qué lindo da por Magnesio, ¿eh? ¿Y ahora cuántos años tenés, Josemi? Más Magnesio. Un poquito más. Pero arrancaste de Magnesio siempre de relaciones públicas, ¿eh? Sí, sí. Después fuiste... ¿Cómo seguís tú? Lo que pasa es que me enganché porque yo hacía en ese momento también coordinada para el viaje a Bariloche. Entonces era más o menos... El clásico del coordinador. Sí, claro. El coordinador. Estuve como once años coordinando a Bariloche y a la venta, acá andando de relaciones públicas en la boliche. Bueno, después seguiste, de ahí cuando volviste, ¿con qué continuaste? No, y seguía... ¿Quién te fuiste? ¿A Quinoxio? ¿Cómo? Ruiz por el Quinoxio, El Santo, Uno, Metal, Lange, cuando se inauguró Lange Metal, Anzu, De La Guarda... No, tremendo. ¿Para qué tiene la noche? Digo, más a ver, es tu boliche ahora. ¿Qué te da esa pasión por la noche, por que la gente pase un lindo momento en su vida? Porque uno va el jueves... De hecho, soy coordinador, también me encanta estar rodeado a gente. Claro. Me encanta la cordialidad de la gente. Yo tengo que... Yo siempre digo que a la noche, la gente se saca la careta. Es como es. Por ahí de día, uno está disfrazado a empresario, la otra está disfrazada a MacArthur. De noche, saben lo que son. Sí, uno va, sí, por la diversión, pero después... Y ahí uno conoce a la persona realmente como es, y te da ese plus de poder hablar de cosas, por ahí que uno pueda hablar del día, el cajín, la volagina diaria donde son. Ahora, no sé si lo puedo hacer, ya sea una copa de más o una copa de menos. Una buena excusa, una excusa. Estamos en contacto y todas esas cosas, ¿no? Pues sí, ahora vamos a un segundo estando, voy a volver con vos. Vamos a salir con las chicas hablando. ¿Estás pasando bien? Súper. Bien, que todos los que se van a quedar a la play, pues no le quieran, ¿eh? No, yo ya quiero volver de nuevo. Estoy ansiosa por volver. ¿Qué te dijeron el programa de Oli con Oli? Estuvimos con Oli la otra vez mano a mano con Azul no puedo decir porque estaba enferma. Estuvimos sumando con Oli y Oli directamente le cantó a Oli toda la noche. Sí, la verdad que... No, pero muy lindo. La verdad que muy buenas canciones, con una excelente encista. Oli con Oli. Sí, lo veo el achaque, Dios mío, ¿no? ¿De la previa? ¿Eh? ¿De la previa cuántos años? Más. ¿De la previa? Más de 7 años. ¿De la previa? Dejame... Ya va como a cuarto grado. No, arranqué, arranqué. No, arrancamos en el 97 con la radio. No, no. Las postas de la radio acá, ¿eh? Tanda, Buscemi. Sí, señor. Tanda y seguimos hablando aquí en la previa. Estamos pasando una linda noche de jueves. Ya volvemos, ¿eh? Lo que nos va a pasar es su casa. Me llaman Carlos. Me llaman Laura. También Marcela. A veces Win. No me llamo así. 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 Yo soy Ines. Me llaman Jorge. A veces Paula. A veces Claudio. No me llamo así. No me llamo así. No me llamo así. No me llamo así Me llaman Pablo A veces Pedro Estefanía Cala también No me llamo así No me llamo así No me llamo así No me llamo así Yo soy María Me dicen Sandra También Mariano A veces Juan No me llamo así No me llamo así No me llamo así Me llaman Cana Citadium Corrientes Toda la onda Con las marcas que estabas esperando Lecox Sportif Superga Crocs Carlos Pellegrini 1230 Teléfono 446 7787 Citadium Corrientes Búscanos en Facebook ¿Por qué hablamos siempre de encuentros? Porque nunca es igual Porque cada encuentro Te transforma Te hace mejor Te suma No importa de qué encuentro se trate Uno llega siendo uno Y sale siendo uno más el otro Porque en cada encuentro Dejamos algo Y algo nos llevamos Puede ser una pavada Un gesto O una historia que te va a acompañar siempre ¿Dónde conocemos un amigo? ¿En qué momento empiezan a nacer los hijos? Después de cada encuentro Sabemos más lo que queremos Y lo que no queremos Un encuentro puede ser un beso Una confesión Una revelación O la noche de tu vida ¿Una pelea? Sí, puede ser También es un encuentro Pero también lo es una reconciliación Porque si algo de lindo tienen los encuentros Es que podemos saber dónde empiezan Pero nunca dónde nos llevan Nunca dónde terminan Ahí está la magia Y ahí está el encanto Ahí está el famoso sabor del que te hablamos siempre Nos encontramos por ahí Hola, soy el súper que está de tu lado Y tengo estas súper ofertas para todos ustedes Fideos Nor, presentaciones varias Por 500 gramos, lleve 3 y pague 2 Vení, descubrí el súper que está de tu lado No te lo imagines Vivilo Ferano 2015 Bonus Track Viajá a Camboriú Desde 5.950 pesos Canasvieiras Desde 4.800 Garobaba Desde 4.600 Y Cataratas Verano 2015 Con Bonus Track Y Cataratas Funca de los Sklungen Viva Noticias memorES ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vos cuánto tenías? 23 Ah, 23. Estamos ahí, no sé. Y ahora soy yo la más vieja del grupo. Pobre Belén. Pobre Belén. Vamos, está bien. Vos estás muy... ¿Cómo estuvieras? ¿Qué iba para mamá? Mirá, yo pensaba que iba a ser un poco más difícil, pero a medida que va pasando el tiempo se va acomodando y todo va surgiendo naturalmente. Yo pensaba que me iba a costar un poco más cuidarla. Tenía mucho miedo. Yo vivo en Capital, en Resistencia. Mi familia vive en Isla del Cerrito. Por ende no los tengo tanto presentes y es como de beber, que desde que nació la tuve que criar sola y eso fue como un miedo para mí, pero mi novio, gracias a Dios me acompaña mucho. Te banca. Sí, tanto con la beba como con mi carrera. Importante eso. Sí, la verdad que yo así mi carrera se la debo a él y a una amiga que se llama Marlen, que siempre me la cuida la nena que es como su mamá, que también estaba por venir. No pudo, sí. No, me pongo muy contenta. Me da felicidad poder contar con gente tan, tan niña. Se puede confiar, que es importante. Confiar. Yo la única persona que confío para que le cuide mi gordita es ella. Marlen, Marlen. Marlen, Marlen. Ah, de mi nena, Guillermina. Guillermina. Mirá la foto de... Eso fue. Sí, esto fue. Me fui a mi casa, chicos. Es lo más que tienes. Esto fue sábado en Tigre Moa Show. Mirá esta panza. ¿Tuvo más o no ahí? ¿Tuvo Sergio? Sí, estuvo. Esto fue Verónica de la Canal. Esto fue en Argentina Fashion Week, sí, para Verónica de la Canal, que es una genia. Sí, sí. Siempre, siempre me tiene en cuenta. Y bueno, y también el desfile era para Silkei, de la cual soy cara, y bueno, estamos cerrando ahora. ¿Tienes una gente para Silkei, no? Sí. Qué bueno, Marlen. Esta vez que estuve allá, me hablaron para volver a hacer la campaña, así que vamos a ver qué pasa. Después de la previa, olvidate. Sí, le hacemos los dedos para el 2015, Marlen. Sí, la verdad que sí. Y bueno, este fue un desfile para Jorge Ibáñez, que la verdad que estaba muy contenta de hacerlo porque nunca había... Estaba en un desfile tan lindo como ese. Y con Jorge Ibáñez, ¿no? Fue un amor con todos, conmigo, con todas las modelos, siempre fue un amor ese hombre. Y acá... Bueno, esto es Mar del Plátano Show el año pasado, o sea, este desfile. No, pero aparte, ¿cómo cambian, eh, Florencia? Los rostros, las... Los maquillajes, ¿viste? Sí, sí, cambian. Sí, cambian mucho, mucho. Sí, bueno, yo les quiero contar que cuando fui a Buenos Aires me becaron en la escuela de los Vidal Ríos Fashion School. Ah, mío. Sí, me becaron, hice todo el año ahí. Y es la misma, la que organiza los desfiles, es la dueña de esa escuela. Así que estoy muy agradecida con ella. ¡Uy, Zapoto! Estoy muy agradecida con ella, que es Manuela. Bueno, ¿es un pibe de verdad que está al lado de mí? No, es un pibe. Es un chico, perdón. Sí, no, de verdad, de verdad. Esos alumnos se usan más, no sé, miren. Se pelo parado. ¡Muy, va! No se gusta. Qué buena producción. Esto no es toda producción. Claro, no, 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 no. Ahora no se usa más. Es como un día en Paraná del Noble. Bueno, ahí era como reina, fue la primera fiesta. ¿Esta fue de reina del algodón? Sí, cuando fui reina del algodón. Además fuiste muy bien. Bueno, miren, esa foto fue el año pasado cuando yo estaba de cinco meses embarazada. ¿Eh? ¿Y la panza? La panza no se notaba. Qué genia, no se notaba nada. No podía creer y nadie podía creerlo tampoco. Dije que se puede. Si Majo jugó, todas podemos. No, pero tremendo, la verdad. No, increíble. La verdad que increíble. Esa fue la primera revista que hice cuando seguía eso. La verdad que Majo te fue, Bárbara. Te fuiste ilusionada y la verdad que cumpliste todas tus expectativas. Sí, sí, sí. Todas, todas. Aparte que yo pensé que la gente era mucho más fría, que había más rivalidad entre las chicas. Y no, conmigo se portaban súper bien. Con las conocidas, ¿con qué te llevaste bien? Con las conocidas, con las que más... Me damos lo malo, la una que te trató bien era de la... Ingrid Rutger. Es una genia. Que es, sí, sí. Todas. Es una genia. Es una genia. Yo tuve la chance de conducir dos desfilas con Ingrid Rutger y una capa. No, no, no. Siempre llega, saluda a todo el mundo. O sea, yo esta vez que fui a Tigre me dice, hola Majo, ¿y tu beba cómo está? Y yo decía, o sea, ¿sabe que tengo una hija? Y ella está pendiente de todo el mundo. Y por ahí uno piensa y dice, no, no, ni se acuerda, ¿me entendés? Porque me corté el pelo y cambias... Las mujeres como que vamos cambiando mucho el look, el maquillaje, por ahí viste que... No se las reconoce, pero ella está pendiente de todo y... Y es muy buena, muy buena. Muy buena compañera. Está bueno. Y vos, Francia, ¿cómo te vas con el día a día? En los cuidados, sabrás que sos reina. ¿Y cómo te vas con él? ¿Te atrae o no te gusta mucho? ¿Qué cosa? No, para atrás. Bueno, ya está confirmando que no va al díx. Viene ese cuerpo y no va al flasco, por naturaleza. ¿Te dijeron un paraleche nunca? Ni a palo, ¿no? Pasa que a mí me gustan, por ejemplo, los que son aeróbicos, viste, ese tipo de ejercicio. Más rutina aeróbica. Sí, sí, sí. Me gusta, aparte también por el tema del canto, me viene bien con la respiración. Sí. Pero siempre digo que voy a empezar y por ahora... Todos los lunes uno va a empezar. Todos los lunes, claro. Pero fuiste a Kimasa, ¿sí? Alguna vez en tu vida. Nunca fui, digamos, de tener la rutina de... Ajá. Ni por la vejera, papá. No, para atrás. Pasa y le saluda. ¿Costanera, te gusta caminar? Me gusta, sí. Me gusta, pero no quiero ir sola y conseguir a alguien que me acompañe del problema. José Miguel... No, me apodo. El novio es muy senoso. ¿Estás muy senoso de tu novio? No tengo novio. ¿Estás cuento? No. Bueno, no. En televisión no le hagas eso. No, no. En televisión, perdón. Esto al instante. La noticia al instante. La reina de San Marino no tiene novio. Último momento. Lo musical, que es lo que me interesa mucho, que te apasiona. ¿Cómo viene? Bueno, ahora estoy con una idea también que les voy a contar después. Dale, por favor. Sí. Te llamamos la radio. Una especial radio. La radio. La radio. Pero ahora, bueno, se nos viene la Feria del Libro en Buenos Aires, que vamos a ir en la Rural de Palermo como reina y como cantante, porque la verdad que ahora ya no se puede dividir, porque las veces que voy como reina también tengo que cantar. Bueno, se viene eso en la Rural de Palermo, después del lanzamiento de la Fiesta Nacional del Chamamé, que también ahora se hace en julio. Bueno, todo esto, por supuesto, gracias al Ministerio de Turismo y al Instituto de Cultura. Sí, 10, 11 y 12, en la Usina del Arte, allá en Buenos Aires, que se hizo el año pasado. Ah, claro. Que fui a cantar el año pasado como invitada de tu pa, y bueno, ahora voy a ir. Está como reina, ¿no? Ahora voy como reina. Increíble la vida. Cómo te vuelven cosas. Totalmente. Bueno, cosas así, ¿no? No, obviamente. La parte que viene decido porque lo lleva, lo puede disunir porque conoce, porque conoce porque lo mamó de chiquita, así que lo que le pregunten, lo cuenta con una pasión que te hace que te apasione también a vos. Sí, con una naturalidad. No, no, no. ¿Vos venía a hablar o no? Paso. Bueno, ahora estuve justamente, por eso le vi ahí. Tengo una cosa, entre Majo y Florencia me están pintando la cara. Todos responden, ¿eh? Estoy jugando de Copa Me Contra Nadal y Febre, la verdad. Y te está acostando. No, por eso. Sí, pero te escuchaba a él. Que estuve ahora en un casting justamente esta tarde, que no recuerdo exactamente todos los datos, pero para una película que van a filmar, que necesitaban una chica que hable en guaraní, que cante. Bueno, ahí me mandé. ¿Casting lo estuvieron haciendo acá? Ahora sí, ayer y hoy estuvieron en la Casa del Bicentenario. La reina chamamé es caradura de la época. Acaba de decir que se ve muy poco y ya se presentó un casting. Pero no, de la vida hay que sacar la dura. En buen sentido, en buen sentido de lanzada, de la vida. Pero lo que es fonética del guaraní, sí manejo porque el chamamé tiene mucho de guaraní, muchas frases, muchas palabras. Yo me crié en un pueblo donde mis vecinos hablaban en guaraní, entonces como que es natural. De oído también lo tenía. De oído, sí, sí, sí. ¿Y a tu pueblo qué estás viendo o ahora no puedo decirte? Y voy poco, allá están mis abuelos, pero trato de comunicarme siempre por tele. Tu abuelo es chocho, ¿no? Sí, están muy contentos con todo esto. Bueno, me siguen siempre por la tele, por la radio, en todos los lugares donde estoy. Bueno, muy orgullosa y eso también es muy bueno. ¿Qué es tradicional de tu pueblo? ¿Qué le vendés a la gente de tu pueblo? ¿Qué tiene sentido cuando uno va a tu pueblo? Y en San Miguel, principalmente, tenemos una de las entradas a los esteros de Liberá, así que nada más y nada menos que la entrada a esta reserva natural. Bueno, después también tenemos nuestro festival de la tradición y la artesanía, que se hace en enero, carnavales también, que ahora hace poquito he retomado. ¿Vuelve la fruta típica del pueblo? Yo a todos les pregunto lo mismo. ¿Vuelve la fruta de naranja? Y hay de todo, tenés el yatahí, que es una fruta chiquitita, tenés el nif, pero... Nos estás conociendo el yatahí. ¿Tienes que contestar todo? Claro, sí, sí. ¿Tienes que saber todo? Pero tiene que ir. Es una frutita dulce, sí, igual que... ¿Hay en este momento o no? No sé. ¿Verdad? Si pedimos caja, por ejemplo. ¿Cómo? Si pedimos caja, por ejemplo. ¿Caja? Tenés que ir a arrancar de la marba, ¿no? Tenés que ir a buscar. Ah, sí. A mí lo que me pasaba... Yo creo que hay que ir en un supermercado... ...hacien pasado... Ah, como cubo. Como cubo. Perdón, como cubo. Como cubo. Como cubo. Como cubo. Como cubo. Como cubo. Eso es lo que a mí me pasaba, que cuando vivía en San Miguel, todo era... Vos querías limón, te iba al patio de la abuela, buscaba de la planta, querías naranjas... ¿Cómo perdimos todo eso, no? De pronto... Vengo a Corrientes y todo hay que comprar. Claro, claro. ¿Cómo? Ay, bueno, vale. Mira que va, pues encima... Un día está bien, 15... Aparte, la lección de la realidad también, una lección por la belleza... Esa es la última parte. Tiene una preelección muy, muy rigurosa, con respecto a todo lo que sea... Es muy cultural. Es cultural, de lo que corresponde, lo que sea de Corrientes, flora, fauna... Entrevista, la entrevista. La entrevista esa es dificilísima, es la parte más difícil de... Sí, la entrevista, sí. Sí, la entrevista, sí. No me quito hasta él y le voy a decir que no sé. Ya queda... Por ejemplo, alguna pregunta que te hayan hecho en la entrevista de... ¿En la entrevista? De ahora, de tu elección. Fue una entrevista muy amena, digamos. Era como estar en el patio de tu casa hablando, por suerte, también eso te mantenía tranquila. Me preguntaron qué era el Pagé, por ejemplo, cuáles son las temáticas que se abordan en las canciones chamameseras, los personajes... No, no son los personajes, tipo el Pombero, todo eso, los mitos, exactamente. Después no me acuerdo qué más, pero bueno, todo en base a la cultura correntina. Ya vi como si yo soy... Bueno, como busco ayuda. Ayuda en medio, porque eran varias preguntas. Sí, sí, sí. ¿Y vos cuál es el tema que más te gusta? No, es un tema que chica... Un tema así de los grandes autoras que tenemos a alguien corrente. ¿Cuál es el tema que más te gusta a vos? Y a mí un chamamé que me gusta mucho es Boquita de Miel, de Osvaldo Sosa Cordero, porque fue el primer chamamé que canté con mi mamá y mi tío. Ellos tenían un dúo, iban a cantar y me llevaban a mí cuando yo tenía 14 años. Me llevaban a cantar y bueno, esa era una de las canciones que él siempre cantaba. Y bueno, es el que más me gusta. Nadie toca la guitarra, podemos hacer un pedacito. Belén, Belén y yo cantamos. No, no, no. Yo cuando hablé con esto le dije, che, ¿podemos bailar un chamamé? No, acá, tú no te querías molestar con eso. Pero por ahí, si el jueves que viene... Tenés ganas. Bueno, claro. La serie venga. Venimos. Vengo contamos. No, bueno. Pero de verdad te lo ayudó por no incomodarte, en serio te lo ayudó. Bueno, venimos a bailar y preparamos un pedacito. Viste, te dicen, eh, Florencia, cántate un tema, Florencia. Agarró la guitarra, vamos a bailar el chamamé. Te vas a caer una banda, claro. Y vos sí te vas a caer una banda, eh, con Pantonión o todo. No, lo que quiero decir es que tenemos que hacer medidas, porque viste, te debe pasar, eh, cántate un tema. Siempre el tema. Lo que siempre les piden. Si vas a ir a Peña, si vas a ir a cantar, que cante. A Spinetas le pedían, el muchacho dejó papel, a Luisa Spinetas. Claro. Y no le quería cantar más. Y no. Y a mí me pasó una vez una nota con Pantino de Magnesio, le hice una nota en la previa. Para los chicos le dije, Pantino, guarda. ¿A ti que estabas de Magnesio? Sí, es de la época. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y lo tenía ahí a Telefónica y le dije, Alejandro, ¿puedo poder relatar un gol? Me dice, no, apuera, todo el mundo de pie. Hasta en un balador me piden que relate un gol. Y viste, todo por ahí, soy como respetuoso de eso, ¿entendés? Sí. De no saturar. De no saturar. Pero de igual manera, como te digo, es algo que siempre pasa, porque no podés diferenciar. Florencia es la misma y la que canta. ¿Vamos a probar cómo se llama el tema? ¿Esa canción no se llama? Boquita de mierda. Para cantar Azul y Belén ese tema con vos. Muy grande. Y Marco Balco también ahí. Le vamos a arruinar el tema, no sé. ¿Cómo no tiene que cantar? Bueno, José Miguel. Sí, sí, yo. Yo sigo el mate. No, que no es mate. Nos esperamos. Claro. No va a haber mate ahí, me parece. Para hacer lo temático. Sí, ahí va. Ahí no va a haber mate, no va a haber chipacuerito, es un programa de noche, así que... Estás previa. Siempre se caracterizó por innovar, así que podemos poner mate tranquila. Mate y chipacuerito. Sí, tranquila. No hay ningún problema. ¿Qué nos parte? Hacemos el riconcito peñero. El mate es algo indispensable en nuestras vidas. ¿Vos sos mate? Sí. ¿No tomamos mate? Sí, sí, sí. Yo me voy a los desfiles y me llevo mi termo con mi mate. Y todas las modelos se me acercan. O sea, digo, vengan a mí. No tenés compañera, no tenés amiga, llévate un termo con mate y se te acerca. Es importante. Es muy difícil porque como se toma mate es muy distinto como se toma con los aires. No, me ha pasado. O como toma rosalinos o los asesinos. Son muy distinto. Uno toma con café, el otro con azúcar, el otro el azúcar mezclaba con café. En Córdoba, yo soy de Córdoba, ¿no? Yo de chiquitito mate con azúcar. ¿Viste? Pero yo de las chicas... Las abuelas. ¿Mi abuela? ¿Pero si a vos abuelito querés un mate? Mate de leche. No, no quiero abuela. Mate de leche y mi abuela toma. Yo tomo todos los tipos de mates. ¿Sí? Sí. Y me pasó que en Buenos Aires le quemaba a todo el mundo porque toman frío el agua. Sí, claro. Yo no tomo así. No, 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 no. Y bueno, y le quemaba a todo el mundo. Se acercaban igual, tenían tantas ganas. Más mal de que se acercaban. Es más competencia. Sí. Más para mí. Sí, José, ¿y cómo está la noche de vos que hay en el boliche? ¿Cómo es la noche de ahora? Hoy hablamos de magnesio, linoxio, metal. ¿Cómo? Cambió, cambió mucho. Sí, vos que sos empresario. Cambió bastante. Pero hay que adecuarse porque como todos los cambios hay que adecuarnos. El chico de hoy no es el mismo de antes. También me pidas un tatuaje porque no lo hago. ¿Crees que los cambios fueran positivos o negativos? Algunos sí, otros no. Yo siempre digo, me encantaría vivir en esa época que las mías se caran. Nosotros teníamos que llamar seis meses a un beso, hombre. Pero seis meses tenemos que llamar con los besos y hacer una letra. Un beso te estoy diciendo. Ni hablarle, ni otra cosa. Una voz en el teléfono. Sí, tal cosa así. Esperar lento para estar ahí. Y ahora las mías vienen a llegar. Sí, me gustaba. No estoy respirando en ese momento, ¿no? Che, qué bonito. Algunos están en ese caso, ¿eh? Rápido. No, no, no. Pero tienen sus cosas lindas. Lo lindo de ver la juventud cómo se divierte y sanamente. Che, bueno. Ya nos queda casi nada. La verdad que pasó rápido el programa. Se va a hablar muy bien. Y aparte con los invitados, ¿no? Elén Azul. La verdad, sinceramente, nos encantó tenernos aquí en el programa. Te vamos a invitar al último programa. Seguramente el señor Monsemi lo va a avisar. ¿La pasaste bien, Maspo? Divino, la pasé divino. La verdad que muy contenta, feliz. Mirá que yo vine cansada de Buenos Aires porque tenía muchas ganas de estar en este programa. Siempre veo fotos, veo los videos, veo en vivo y me encanta la alegría y son muy divertidos. Eso es lo que me gusta. La pasé es genial y bueno, espero volver a otro. Te invitamos al último programa. Dale, es genial. Te avisa cómo la pasaste. Súper, súper. Muy bien. ¿Cuánto estrenan los de octubre de la vez de la vez? ¿Cuándo es eso? Domingo 12 de abril, Bella Esencia a las 21 horas. Si les queda un lugar, avísenme. Es que tenés que ir. Che que si hago un musical. Vos andá y mirá. Fijate qué te parece. Él quiere actuar. Claro, él quiere actuar. Ahí mirá. Entre bambalinas. Yo cuando hicimos la integral, mi hermana hacía una obra que se llamaba esta Bala Catalina y era un rubio que hacía el papel. Se enfermó el pibe y para mí arrugó. Como mi hermana practicaba conmigo, yo tuve que hacer el papel. Y el momento dice, era un rubio, alto y rubio, como usted está en un morochito negrito. Me dijo, acá, acá. ¿Cómo me quedó eso? Nunca más. Me marcó. Me marcó. Me dice gracias, eh. No, gracias a ti. No, 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 no. No, no. No, no, no. Hacemos sorteos. Hacemos sorteos micocópidos de Azul. ¿No? No, no, no. Sí, José. Nos estamos llevando un momento. Sí, José. Bueno, gracias, eh. Gracias por dar el programa en serio, como siempre. Siempre. Siempre estás ahí, que es importante. Azul, ¿la pasaste bien? Genial. ¿Cómo es un toque del temita, si te gusta una capela, puede ser? Desde que pude posar mi boca sobre tu boca, raras visiones alucinada mi mente ve. Y enamorada como un demente con ansias locas, busco tus labios para morirme besándote. Oh, ah. Muy bien. Qué bonito. Mucho bueno. Qué bonito. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, acá. Qué bonito, acá. Gracias, amigos, ¿eh? La verdad, la verdad. The smell of your skin lingers on me now You're probably on your flight back to your hometown I need some shelter of my own protection, baby Be with myself in center, clarity, peace, serenity